Les voy a recordar un poquito a los que me siguen a mí y vieron que yo hice este carro en New York hace más o menos un mes y medio, dos meses y por algún motivo, y no es la primera vez que me pasa, toda la parte manejando el auto, formateando la GoPro, la borré sin querer, la borré y cuando llegué me puse a editar, me volví luego cuando la tenía y publiqué el vídeo solamente dándole la vuelta al carro por afuera, aquel era un carro gris, yo le voy a dejar el link aquí en la parte de abajo para que lo puedan ver, pero para refrescarlo un poquito en este vídeo de qué se trata el auto, C-Class de Mercedes-Benz, la clase C, este es el C300, mucha gente le llama el Baby S-Class porque está sentado sobre una plataforma medio modificada de lo que es el S-Class en sí, una de las cosas que me gusta a mí de este auto es que tiene EQ Boost, es una tecnología, le llaman Mile Hybrid, o sea híbrida suave, poquito híbrido, pero es un motorcito eléctrico que tiene, que le da mucha fuerza, le da mucho torque a la salida y es una alternativa muy buena antes de llegar a comprarte un auto eléctrico en este momento por todo lo que está pasando, no sé si están viendo las noticias de lo que está pasando con los autos eléctricos en Estados Unidos en este momento con solo 1% de autos eléctricos en el mercado, yo no sé cuántos están siguiendo la noticia y cuántos saben lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, por ejemplo en California, California es uno de los estados que más problemas de energía, tiene, ya pusieron fecha prohibiendo la venta de carros de gasolina, pero hoy en día, hoy, 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 están pidiéndole a la gente oficialmente en el estado de California, por favor no cargues tu carro eléctrico en las horas pico, sin carro eléctrico en la calle prácticamente, 1% de los carros eléctricos, imagínense el desastre que va a ser eso en el futuro, porque California y muchos otros estados y gente alrededor del mundo todavía siguen pensando la gran mentira que los carros eléctricos son para proteger el medio ambiente, esa es la mentira más grande del mundo, ok, y no tiene que ver nada con Tesla ni nada con nada, estoy hablando en general de los carros eléctricos, de lo que está pasando. Yo decidí, como ya, esto solamente es la mitad de un video, tengo un poquito de tiempo, hablar con ustedes, de la electrificación, de lo que está pasando, qué hay de verdad y qué no hay de verdad en todo esto, miren la cámara de reversa, lo pueden ver perfectamente con esta cámara que está aquí atrás, la calidad que tiene, es una verdadera maravilla, por supuesto con diferentes ángulos que tenemos aquí, donde yo puedo manipular este carro, pero con la calidad, mira las calles, mira las casas, mira todo, el tanque de basura, o sea, es fenomenal, y si pueden ver esta línea azul, esta línea azul representa donde están enfocados y la distancia de todos los sensores que protegen al auto por delante y por detrás, la línea azul ahí lo pueden ver, es el perímetro completo, si lo ponemos desde el ángulo de arriba, igual, ok, ahí se puede ver bien, mira, ahí está la línea, maravilloso, maravilloso, ok, la vista de pájaro de 360 grados, o sea que en este carro tenemos una cantidad de cámaras que son espectacularmente preciosas, esta palanquita de poner los cambios a veces me confunde porque como aquí siempre tengo para limpia parabrisa, lo que me ha pasado es que estoy rodando y le he dado a esto cuando empezó a llover sin querer, hay que acostumbrarse porque limpia parabrisa lo tenemos a la mano izquierda, paletas detrás del volante, son pequeñitas pero están muy bonitas, pero lo que estamos hablando nosotros es del tema de la electrificación, de lo que está pasando, de la verdad de lo que está pasando, ustedes saben, ok, y van a venir los expertos rápido a decirme que no tengo razón, pero yo tengo razón, créanme que yo tengo razón, la producción, ok, y el mantenimiento de un auto de estos eléctricos contamina igual que si fuera un carro de convulsión externa, de gasolina, y lo hace igual, te voy a explicar por qué, ustedes saben que, y este auto es perfecto porque como este auto tiene ese motorcito, eléctrico viene muy bien y además es el que tengo en este momento y me encanta, este es un auto súper maravilloso. Les cuento, solamente la producción de una batería para un carro eléctrico, la batería, ok, contiene una cantidad de materiales que son todos extraídos de las minas, que para extraerlos contamina que ustedes no se pueden imaginar y viene de algunas partes del mundo que no son amigas de Estados Unidos y si se forma un problema, un problema de una guerra o cualquier cosa, van a parar las producciones y eso tienen que controlarlo de alguna manera. Pero para que tengan una idea, los que no saben, una batería tiene 30 libras de litium, 60 libras de cobaltio, 130 libras de nickel, 90 libras de cobre, 190 libras de grafito, aproximadamente 500 libras de acero, aluminio, magnesio, plástico y un montón de materiales que lleva solamente lo que es la batería. Ahora, ¿de dónde extraen todo eso? ¿Por qué tú crees que en California están pidiéndole a la gente no conecte tu carro? ¿Dónde tú piensas que lo están conectando? ¿Al sol? No, están conectándolo a la red eléctrica. ¿La red eléctrica de dónde se mantiene? Del gas y del petróleo, ok, no han hecho ningún cambio. Es una opción más, es una opción que estuvo de moda, es una opción que Elon Musk tuvo todo el crédito de lanzarla perfectamente, me parece excelente. Todas las compañías van a tener versiones eléctricas para sus carros. Algunas están anunciando ya en este momento que no van a sacar más carros de gasolina a partir de tal fecha, pero las que se queden solamente con autos eléctricos van a sufrir mucho, porque cada vez el público, cada vez ustedes se dan cuenta más y más y más que un carro eléctrico solamente no va a ser suficiente cuando te digan no lo cargues y te están diciendo que no lo cargue ya desde ahora, que no hay carros eléctricos. ¿Tú te imaginas el desastre que se va a armar? ¿Vale la pena o no vale la pena discutir el tema? Claro que vale la pena discutir el tema, es un tema que no lo quieren tocar por problemas políticos, mil problemas allá afuera, pero nada que ver. Vamos a enfocarnos en esta maravilla de autos que estoy manejando yo. Con toda la razón del mundo le llaman el BB S-Class, porque es un sedán mucho más pequeño con esa plataforma modificada que yo les comenté. Tiene ese EQ Boost con ese motorcito eléctrico de 48 voltios que le llaman Mayer Hybrid, que eso es lo que le da, es mucha, 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 mucha fuerte a este auto. Este auto tiene el sistema 4MATIC, es un sistema all-wheel drive súper inteligente. La elegancia, vas en un Mercedes-Benz, estamos hablando de 60 mil dólares más o menos. Entonces este es el auto en el punto de entrada para la gente que quiere entrar en el mundo del Mercedes-Benz, porque para mí este es, ¿me entiendes? Este es, porque 60 mil dólares vale cualquier Lexus, cualquier Infiniti, el Genesis, cualquiera. Ahora, hay una cosa, nosotros vivimos en un mundo de nombres, porque si no nadie se comprara marcas. Esta es una marca de madre, este Mercedes-Benz. No es lo mismo estoy manejando un Infiniti que estoy manejando un Mercedes-Benz. Cuando estás manejando un Lexus, estás manejando un Toyota. Ok, aunque te guste o no te guste, cuando estás manejando el Acura, estás manejando un Nissan. Tienen que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Este auto es un auto de los Premium de lujo lindo. Ok, cuando va sentado aquí, es otra historia. Vamos a hablar del auto en sí. Las terminaciones son fabulosas. Las salidas de aire acondicionado que tiene aquí al centro. Miren ese diseño, parece la parte de atrás de un jet, lindísima. Y son cinco, una en cada esquina y tres al centro. Fibra de carbono, el motor de arranque, que lo tenemos acá. La palanca de cambio, acá tenemos para cambiar los modos de manejo, que son Sport, Eco, Custom, Sport, Inteligente. Miren cómo va cambiando la pantalla. Aquí tenemos el botón donde se hace el cambio. Acá tenemos todo tipo de asistencia del auto, donde asistente de mantenerte en línea, protección interna, la alarma por si te lo quieres llevar, la grúa y remolcártelo, lo que se llama Parktronic, que es un asistente de parqueo, donde te mide para que no choque con nada, porque estos carros tienen sensores por todas partes. Los cambios manuales, el Head-Up Display que tengo en la parte de adelante, que se ve lejísimo por allá, que está muy bien. Otra vez, yo tengo conectado ahora el Apple CarPlay, pero si vengo acá a la parte de confort, yo le voy a dar una rodadita a esto por la noche, para que ustedes puedan ver el show de luces que tiene este carro por dentro. Porque es totalmente, wow, hay 16 millones de colores. Ahora con el sol no se puede ver muy bien. Aparte tenemos enfriamiento y calefacción para los asientos con masajes que se llama The Kinetics, posicionamiento de asientos automáticos para pasajeros y pilotos. Volvemos a la casa, ya les dije que tengo conectado en este momento el Apple CarPlay, porque yo venía conversando con ustedes. Los controles de Mercedes-Benz para el control de los asientos, lo tenemos ya, como saben, en las puertas. La pantalla de esta central de navegación que tenemos acá, donde está esta cantidad de controles que son increíbles, y la pantalla digital que tenemos acá al frente, donde compartimos información de una a la otra, que va y viene. Acá tenemos un cargador inalámbrico, aparte tenemos las conectores de USB, yo tengo conectado mi teléfono para que lo estoy cargando. Tengo dos lugares para poner copa, y un lugar aquí un poquito largo, no sé, ahí cabe la cartera o lo que tú quieras. Entonces, la gaveta, aquí al centro, se abre con dos tapas, hay conectores de USB también en la parte de adentro. Los asientos están bastante cómodos, los asientos, no hay nada que quejarse, los asientos son súper lindos. 12.3 pulgadas, tenemos en este despliegue central 11.5 aquí en el centro. Para subir y bajar el volumen es con el dedo, lo pasas y lo subes. A mí, yo, ustedes saben que prefiero los botones para subir y bajar el volumen. Este motor tiene 255 caballos de fuerza, 295 libras de torsión, la transmisión es automática de 9 velocidades, 2 litros, 4 cilindros en línea. Ya saben que les dije que tiene el EQ Boost, el EQ Boost es fabuloso. Donde lo vi por primera vez yo fue en un Mercedes-Benz, sigo viéndolo en los Mercedes-Benz, me parece fabuloso, ya ha sido adoptado por otras marcas, ese mismo sistema o parecido, no sé si es una patente, si se lo han copiado, si fue Mercedes-Benz primero, pero el sistema es excelente, fabuloso, de primera, ¿ok? El sistema de audio es lo que le llaman 3D Sound, sonido en 3D, la marca Bermester, que es una marca premium de primera con las bocinas de Mercedes-Benz que ya conocemos, la hemos visto hace mucho tiempo, le queda súper, súper lindo y súper elegante. Las ruedas son de 19 pulgadas, esto no tiene suspensión de aire, es suspensión adaptativa. Tenemos calefacción en el volante, tenemos el sistema acústico con cristal acústico para que el silencio dentro de la cabina sea de primera clase, techo solar que no es tan tan panorámico, pero sí tiene un tinte para que no te dé tan fuerte aquí dentro de la cabina. Tenemos el paquete multimedia incluido acá, que es todo lo que te ofrece este auto cuando venimos al home, que tenemos las aplicaciones, tenemos el teléfono, el Apple CarPlay, la información, la media, el radio, el confort, los settings del auto, todo se controla desde acá con la calidad premium, con la calidad excelente, que me encanta. El otro día cuando estaba manejando el G-Wagon de Mercedes-Benz, se lo dije, la gráfica de esta gente también es excelente, casi, 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 igualando ya a la de Audi, porque lo de Audi no tenía nombre, lo de Audi era maravilloso. 23 millas por galón en la ciudad, 33 millas por galón en la autopista. Esto compite con un BMW Serie 3, con un Audi A4, ¿con quién más? Volvo S60, un Lexus IS, y les digo algo más, y en esta clase el que más vende es el modelo 3 de Tesla, y eso quiere decir que hay un montón de gente allá afuera que están totalmente desinformadas de lo que está pasando con Tesla y su calidad, ¿ok? Que no tiene que ver nada con el problema de la batería, eso es aparte, y la calidad. Entonces, ese motocito turbo de 2 litros tiene mucha fuerza, lo que pasa es que yo no estoy en el estudio, pero lo voy a poner igual en el modo Sport, pero voy a entrar a Kibisken, que aquí en Miami ya ustedes saben los que son de por acá, que en Kibisken no se puede correr mucho porque está la policía activa, siempre la policía está activa, pero bueno, estoy rodando el auto, lo estamos pasando bonito con él, le estoy hablando de que por tonterías mías yo lo borré y no lo pude publicar cuando lo manejé en Nueva York, que me gustó mucho manejarlo en New York. Ahora, en cuanto al volante, cuando lo comparo con otros volantes Mercedes-Benz, no sé, este volante como que no me llama mucho la atención, no es planito, es un volante bastante simple de tres aspas y nada más, un poquito de metal aquí en el medio, igual a la mano derecha todo lo que es Bluetooth, conexión, todo lo demás está a la mano izquierda, que es el cruz control adaptativo, el paquete de asistente de manejo, asistente de mantener la distancia con el carro de adelante, y todo ese tipo de cosas. También puedo controlar un poco la información que tengo aquí en la pantalla central. Yo dije, voy a venir aquí a entrar aquí, pero aquí no se puede ni correr, aquí estás controlado. Una entradita y saliguita rápido de aquí, estás controlado. Déjame ver si le doy un acelerón pequeñito, pasando acá nada más de dos segundos, a ver si hay algún tipo de sonido que me guste a mí de este auto. Ah, sí, 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 oye cómo suena. Suena precioso, oh my God, suena precioso, qué lindo suena, ve, yo sabía, yo sabía. Yo les digo algo, men, prueben estos autos de Mercedes, ven el que esté buscando, y se lo digo así, con todo el corazón en la mano. Está buscando un Infiniti, un Acra, algún Lexus y todo, prueba este también, prueba también el Genesis, y al final toma la decisión de cuál va a ser el auto para ti. Estos autos están fabulosos, lindísimos, buenísimos, bellos y preciosos, ¿ok? Eso no se los mando a decir yo con nadie, es la pura verdad. Mira, han modificado toda esta entrada aquí, la tienen toda cerrada y modificada. No sé por qué hacen eso, ¿eh? Sí, voy a bajar rápido. Aquí no se puede subir la velocidad, nada, 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 nada. Pero suena muy bien. Yo no lo he llevado con las paletas, déjame llevarlo con las paletas. Ah, sí, ahí lo puse ya con las paletas. Ah, sí, oye cómo suena el motor. Cómo suena. Uy, qué lindo suena. Me encanta. Y este es un sedán de lujo. Para la gente que le gusta el sedán, los sedanes se están acabando, no quedan muchos. Este carro eventualmente lo van a sacar eléctrico, porque ya vimos que Mercedes-Benz tiene el EQS, y vienen con más modelos eléctricos, el plan de electrificación es grande. Y si quieren tener uno de estos, antes de que se acaben, que es una oportunidad perfecta. ¿Ok? Una oportunidad súper perfecta. Y ahí lo vuelvo a poner en el modo Sport, y listo, porque no lo voy a llevar aquí, no se puede correr el auto. Por supuesto, tenemos entradas sin llave, lugares en la puerta para poner copa, la comodidad de los asientos. Yo voy súper cómodo aquí, déjame ver si me puedo dar un masajito. Ahí me empecé a dar un pequeño masaje yo, en la espalda. Muy bien. Bueno, ahí lo que le puse fue la calefacción. Yo no quiero calefacción porque me quemo aquí. Posicionamiento automático del asiento. Ya ves cómo me está marcando la postura a mí, para saberme que estoy sentado derecho. Está muy bien, pero muy, muy bien. Y el ambiente de la luz, que no se lo puedo enseñar hasta por la noche. Eso yo voy a salir en la noche a enseñárselo. Bueno, ya bajo la luz, ya se puede ver un poquito mejor la iluminación aquí dentro de la cabina. Les quiero mostrar más que nada los cambios de colores, adentro de la cabina. Vengo a Homepage, a Comfort, y Luz Ambiental. Hay dos maneras. Una multicolor, donde yo selecciono acá los colores. Si pueden ir viendo cómo van cambiando. Verde, morado, azul. Ok, este es multicolor, va de uno al otro, va cambiando constantemente. O, lo que le llaman monochrome, que entonces, esta barra, esta barra es como 16 millones de colores. Donde yo la pare, ahí está ese color. Y pueden ver cómo lo va tomando, ¿vale? Donde yo lo pare, muy lindo por la noche, en una ambientación espectacular. Mira el color amarillo, qué bonito es. El color rojo, mira, un rojo intenso. Todo le cambia. A mí me parece fabuloso. Y yo cuando tengo que manejar de noche, disfruto mucho toda esta bobería, como le llamo yo. Ahí va morado. Ok. La kinética de los asientos, tiene mucho que ver, con la postura. Yo venía manejando y sentía como, me iba moviendo la columna de vez en cuando, para asegurarse que estuviera derecha. Eso es muy importante. Bueno, finalmente, esto es lo que yo les quería enseñar. Este es mi terreno. Este terreno lo compré, hace ya más de dos años. Y, lo que hay aquí ahora, esto se hizo nuevo. Son cuatro salones pequeñitos, pero no están ni siquiera bien hechos, porque no teníamos dinero para un arquitecto, ni nada. En este terreno, cabe mucho. Aquí se puede hacer una escuela espectacular. Con la ayuda de todos ustedes, yo creo que lo vamos a hacer, cuesta más o menos 200 mil dólares, hacerlo bien hecho. No hacer eso, sí que estamos haciendo. Ok, hay cuatro salones de clase, que no existían antes, ya están, por lo menos eso está aquí. Miren los cimientos. Estos son materiales que se han ido comprando, piedras y cosas que hacen falta, para la construcción, tierra, pero como les digo, la pandemia empezó, se paró todo, se acabó el dinero. Si tres millones de personas, hay meses que entran a mi canal aquí de YouTube, tres millones de personas a ver videos, yo espero que eso suba, pero tú te imaginas, que dando un dólar, 200 mil personas, de esos tres millones, con un dólar que den, hacemos esta escuela. Solamente tú te imaginas, para llegar aquí, que te pueden secuestrar, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido, pero es el proyecto que me metí, y no lo voy a dejar a la mitad, yo tengo que terminarlo, como se dice, no Maraguay, tengo que terminarlo. Está cerca, había que hacerlo obligatorio, primero que nadie, para que nadie se metiera aquí, a decir que esto era de ellos. Aunque tú lo compres, se pueden meter, y robarte un pedazo, y después no pueden sacar las familias de acá. Entonces es importante, tener cercado, primero que nada, cercado, ok, cercado. Esa es la escuela, que hay aquí ahora, yo me voy a asegurar, que sea una escuela de verdad, buena, y tirar todo eso al piso. Eso que están escuchando, es la iglesia, que está allí, le ponen una emoción, del corazón, eh, y bueno, me, caminé dos cuadras, y los militares me dijeron, no, no puedo ir más lejos, ya está aquí nada más, y me trajeron de vuelta.